Música Bueno, a ver si aparece este tío, que no hay manera de grabar con esta gente Vamos allá Ahí está Paco Paco Hola, buenas Pero es que no te enteras, ¿o qué? Que estamos con lo de la bucón Es que parece mentira, tío, que estás siempre despistado Joder, y me ha colgado el tío Pero, 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 ¿qué? Se les ha subido la parra a esta gente La bucón, la bucón ¿De qué se están enredando? A ver si encuentra a Fernando Fernando Oye, ese ruido de fondo, ¿por dónde andas? Ostras, Javi Pero otra vez tú Mira que ya te dije que de camino a Turquía Iba a estar complicado poder grabar nuestro podcast Ubuntu y otras hierbas Pero es que en el avión me han requisado el portátil Por intentar conectarme con vosotros Sois una panda desgraciados A ver cómo consigo ponerme al día ahora de la bucón 2018 En la web bucón.eu Este en un avión El otro me cuelga el teléfono como así Y todo, que se, que hable con Marcos A ver, pero ¿en qué se ha metido Marcos ahora? A ver en qué lío nos ha metido Marcos ¿Se puede hablar contigo o tú vas a estar como los demás? Ey, Javi, que estamos a mil con la bucón Uff A ver si sacamos tiempo para grabar otro Ubuntu y otras hierbas Porque esto No es plan Menos mal que el 27 de abril ya está ahí Y dura tres días Eso sí, vaya que tres días de conferencias y fiesta Va a ser el acabose Oye, Javi ¿Podrías tú actualizar la web ubucón.eu? Venga, gracias tío Un abrazo Ubucón.eu Esto va a haber que mirarlo Esto hay que mirárselo Vamos a por ello Ubucón 2018 27, 28 y 29 de abril ¿De verdad tienes algo mejor que hacer? Música Música Música